La Fiscalía General del Estado de Puebla vinculó a proceso por feminicidio a Ricardo A.D., el chofer de Cabify que presuntamente violó y asesinó a la joven, Mara Fernanda Castilla, quien desapareció el 8 de septiembre luego de abordar una unidad de Cabify en San Andrés Cholula y su cuerpo fue localizado una semana después en un paraje de la autopista México-Puebla. Las pruebas periciales determinaron que la joven universitaria murió estrangulada y que su asesino abusó sexualmente de ella. Margarita Zavala anunció su renuncia al Partido Acción Nacional para participar como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018, lo anterior al no contar con el respaldo de su partido para apoyar su candidatura y mantener una disputa interna con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Cabe mencionar que este domingo es la fecha límite para el registro de las candidaturas independientes ante el INE. Diputados del Congreso de Nuevo León cuestionaron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por anunciar que se registrará ante el INE para buscar por la vía independiente la presidencia de la república en 2018. Señalaron que no está cumpliendo sus promesas de campaña, pues se comprometió a no chapulinar, es decir, ir de un puesto a otro, terminar su mandato y que seguiría si no cumpliera sus expectativas ciudadanas. Respecto a este último punto, abundaron que varias encuestas revelan que los ciudadanos reprueban su gestión, están en desacuerdo que abandone su cargo y busque la presidencia y además le exigen que si se va a querer renuncie. La madrugada de este jueves, el volcán Popocatépetl registró una explosión y lanzó fragmentos incandescentes a 600 metros del cráter, lo que generó una columna de ceniza de 2 kilómetros de altura. Al respecto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que ese tipo de eventos es normal, por lo que el nivel del semáforo de alerta volcánica continuó en amarillo fase 2, sin embargo exhortó a no acercarse al volcán por el peligro que implica la expulsión de fragmentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional bloquear las cuentas bancarias de empresas o personas investigadas por el delito de lavado de dinero por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que dijo obligar a suspender cualquier operación bancaria, violó los derechos de audiencia y presunción de inocencia, lo anterior en el marco de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría en contra de la empresa Soluciones y Estrategias Wirken, sociedad anónima de capital variable sospechosa de este ilícito.